Yo bole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company Y pues bueno, como pueden ver ahí en el título o en la miniatura, el día de hoy mis queridos confitones, el día de hoy les voy a mostrar ya sea bien lo que es el pase de batalla y cuáles van a ser todas las recompensas Y la verdad es de que hay muy buenas recompensas, sinceramente hay muy buenas recompensas y la verdad hay unas que otras que así están muy muy guapas Hay algo que no me gustó al 100% de lo que es el pase de batalla y es que no te recompensan, o sea digamos tú compras el pase de batalla pero digamos que con las monedas que te van dando no te van a recompensar lo que ya gastaste No sé si me doy a entender, o sea de alguna manera es así como que si quieres comprar otro futuro pase de batalla tienes que volver a gastar en R dólares para volver a comprar el otro No es como en los otros juegos que obviamente te recompensan dándote las mismas monedas que gastaste en el pase de batalla te las vuelven a dar para que vuelvas a comprar otro pase de batalla Entonces pues bueno aquí no es así, no sé si de plano la empresa de Jairus Studios sea de plano muy avara o sean muy pinches avaros Que pues bueno o sea todo el tipo quieren que estén metiendo dinero al juego siendo que pues bueno el juego tampoco no va muy bien que digamos Pero bueno en fin vámonos directamente a lo que es el pase de batalla chicos y pues bueno de primeras a primeras señores de primeras a primeras podemos ver que pues bueno obviamente van a haber dos pases de batalla Si tú lo quieres comprar pues bueno va a costar lo que es 1000 R dólares el cual pues bueno obviamente no te van a nada más te van a desbloquear tres recompensas premium Que en este caso pues bueno son estas tres al momento de comprar el pase de batalla van a ser lo que son estas tres de manera inmediata lo que es el skin del fixer Vale y pues bueno si quieres tener 15 niveles si quieres desbloquear 15 niveles pues bueno te va a costar 2000 R dólares y podrías desbloquear 15 niveles de manera inmediata Vale lo que va a durar el pase de batalla van a ser 50 días o sea estamos hablando que va a durar un mes y medio más o menos aproximadamente va a durar lo que es un mes y medio Así es de que pues bueno ahí está 50 días va a durar lo que es el pase de batalla y pues bueno obviamente tampoco no son muchos niveles vamos a verlos poco a poco Primeras de primeras chicos pues bueno obviamente está el pase gratuito vale y lo que es el pase premium muy bien de primeras a primeras pues ya sabíamos que iba a salir Lo que era este skin para lo que es el fixer vale que la verdad pues si si está guapa si está guapa pero pues bueno igual y de alguna manera sigo diciendo que está demasiado sencilla Por otro lado tenemos lo que es esta skin de arma que está chulísima chicos a mí me encantó bastante güey está súper súper chulísima lo que es el arma Y de hecho en el modo sabotaje ya la vi y es que de verdad está está pero de verdad que no tiene mamá eh de verdad que no tiene mamá chicos esta skin a mí me encantó Pues bueno tenemos lo que es aumento de cuenta de una hora que bueno obviamente dice que aumento de 2 xp de nivel y maestría de mercenario durante una hora Después tenemos lo que es una recompensa gratuita que es esta skin vale es una skin básica obviamente pero tampoco no está muy fea que digamos digo es aceptable Después tenemos otra recompensa gratis que es un un este un marco vale un marco ahí de madera vale después tenemos lo que es esto si es de paga que es el baile Ok tenemos lo que es este bailecito pues bueno la verdad es de que está pues bueno más o menos no en fin seguimos con lo que es esto que pues bueno son otros banners La verdad es de que hay muchos banners también chicos déjenme les digo que hay muchos banners y muchos avatars así es de que no esperen así como que haya demasiadas cosas para las armas Tenemos lo que es este banner después tenemos lo que es aumento de XP de nivel y maestría durante 30 minutos Tenemos lo que es este avatar que es de Dallas o bueno por lo menos yo lo quiero ver así que es de Dallas Tenemos lo que es un sprite vale poco común que la verdad vuelvo a lo mismo la gente es que no utiliza los sprites Pero bueno tenemos otro lo que es digamos otro bonus vale tenemos lo que es otro bonus para lo que es aumentar la experiencia tanto de nivel como de maestría Después seguimos con lo que es esta skin que está chulísima chicos esta skin de verdad también está guapísima Obviamente como siempre lo he recalcado no lucen en la katana las skins para armas cuerpo a cuerpo no lucen en las malditas katanas Pero bueno en fin yo hubiera puesto lo que son las hachas porque ahí relucen más En fin tenemos lo que es este chicos y créanme está guapísima también ya la vi dentro de lo que es el juego en una partida Y la verdad es de que no tiene madre la skin con fish está guapísima Por otro lado señores tenemos otro banner o bueno otro marco que es gratis vale tenemos otro marco que es gratis y nos dan 150R dólares Después nos dan un título que se llama eminente después nos dan un aumento de x de xp y nivel durante 45 minutos Nos dan un avatar que es gratis vale del pase de batalla gratis al igual que este también es de es gratis vale esta también es gratis Después seguimos con una skin de dalas que esta también bueno esta si es del pase de batalla premium vale tenemos lo que es de skin de dalas Que pues bueno esta pues 2-3 tampoco no es que este muy pinche vale esta muy guapa esta padre Podría relucir muy bien en algunos mapas y pues bueno creo que es así vale la pena Luego tenemos lo que es otro sprite de una granada tenemos más aumento es como si es como si fuera Aumentos de xp no o sea aumentos de xp lo cual bueno siento que esto es algo demasiado tonto Pero bueno tenemos lo que es el arma con lo que es la skin de mosaico o bueno jade Pero que esta skin ya había salido anteriormente para lo que eran las armas principales si mal no recuerdan en la tienda Ya había salido esta skin para las armas principales y pues bueno ahora la ponen para las armas secundarias Y aparte de todo es del pase de batalla premium tenemos lo que es un nuevo marco vale radio future Es un nuevo marco que pues bueno obviamente tampoco no le encuentro mucho chiste a que hayan dado todo esto Tenemos otro baile que esto también es un baile gratis del pase de batalla gratis vale Tenemos lo que es este pase de batalla perdón este bailecito que es gratis del pase de batalla gratis Y aparte después nos dan lo que son 150 R dólares que van 300 Van 300 R dólares seguimos con más experiencia de nivel Seguimos con lo que es otro banner que este es gratis también del pase de batalla gratis Tenemos lo que es un avatar del pase de batalla premium del premium vale Otro avatar ah no este es un sprite chicos este es un sprite Tenemos más aumento de nivel y XP tenemos otro y otra imagen del banner vale Tenemos lo que es esta arma también que es del pase de batalla premium Que nada más es para las armas secundarias que en este caso pues quiero yo creer que es universal Obviamente no esta empuñadura se puede aplicar a todas las armas secundarias vale Entonces creo que por alguna de alguna forma pues esta esta guapetona Luego nos dan otros 150 que ya van creo que 450 Si no creo que van 450 ya perdí la cuenta Creo que van 450 Y luego tenemos lo que es el sprite de las calaveras Más aumento de XP tenemos un título Una skin tenemos skin de trench vale Tenemos lo que es skin de trench La verdad es que esta guapa me gusta la verdad es que si esta guapa si me gusta lo que es este la skin de trench Sinceramente me encanta esta muy muy chida vale Y es del pase de batalla premium luego tenemos lo que es un avatar más aumento de XP Tenemos precisamente este este es gratis esto esta muy chido porque bueno es para la gente que no puede comprar el pase de batalla Pues bueno le dan esta skin que son para las armas cuerpo a cuerpo y la verdad esta super super genial A mi me gusta muchísimo Y pues bueno seguimos con lo que es el duro Bueno este es un titulo Este este marco esta muy guapo me encantó Tenemos lo que es otro bailecito Ok tenemos lo que es otro bailecito Que es del pase de batalla premium Ahí lo estamos viendo vale Y luego tenemos más aumento Tenemos otra skin para lo que son las armas Que también me gusta mucho Miran como brilla eh papá Mira como brilla papá Mira nada más mira nada más esto eh Mira nada más esto como brilla eh Vámonos reiki eh Vámonos reiki señores Y la verdad es que esta a mi me gusta La verdad es que a mi me gusta Tenemos otros 150 R dólares Y si mal no me equivoco ya van 600 Tenemos otro banner Tenemos masas de experiencia Para subir de nivel Otra animación O bueno otro emote Que este emote creo que ya lo había visto Donde lo vi Donde Ah si en fornite Wow que originales Vale seguimos con lo siguiente Y tenemos lo que es este Que es bueno un paquete de cohete Que es el traje aéreo Vale tenemos lo que es este traje aéreo Tenemos el arma o la skin de arma Que ya nos habían prometido Que es precisamente esta Que le habíamos dicho que estaba muy guapa Por un lado no me gusta esto Se ve muy Muy chuntaro Que nada más este así De un lado no se Parece letrero de microbusero O letrero de un autobús O no lo se Viera preferido que No se que mejor le pusieran Un tipo de brillo Radial O algo así Digo para la gente Que no sabe que es radial O sea que no fuera así Recto pues Sino que abarcara Todo el arma de otro En otro sentido No se si me doy a entender Pero bueno En fin En gusto se rompen géneros Seguimos lo que es gratis Que es el El titulo Vale Tenemos lo que es este Que es un avatar De la temporada 1 Y pues bueno La skin de Scorch Vale Tenemos lo que es la skin de Scorch Que yo creo que todo el mundo Estábamos esperando Aquí en la skin Yo veo que le tienen así Como que un aro Tiene un aro ahí No se La verdad No se a que Que sea o que tengas que hacer Para poder sacar lo que es el aro Pero pues bueno Esa es la skin de la Scorch Muy bien Esa es la skin de la Scorch Que pues bueno Digo por un lado Como que no me gustó Pero pues bueno En fin Ya sabré ustedes Sus opiniones chicos Pues bueno señores Hasta aquí vamos a dejar el videito Lamento mucho que se haya alargado bastante Pero pues bueno Lo traté de hacer lo más rápido posible En fin Espero que les haya gustado Espero que me apoyen con ese like Todo rico lindo Que se agradece un montonazo Y pues bueno Nos vemos en un nuevo gameplay O directito Que ya saben que Mi canal de Twitch Link aquí abajo en la descripción Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!